Cuando empezaron a hacer las publicidades de Actívate, yo hace dos años que estoy en la iglesia, la verdad que a mí me motivó, quise venir, pero por A o B motivo siempre se postergaba. Yo me acerqué incluso en varias oportunidades a Jenny y a Omar, preguntándole cómo eran las actividades y siempre surgía algo por lo cual yo postergaba mi venida de Actívate. Realmente aprendí muchas cosas en Actívate, mediante los cursos, mediante las salidas, y las salidas fueron mucho más increíbles realmente por las cosas, por las situaciones que están pasando mucha gente. No solamente llevar la palabra, sino una ayuda monetaria, ya sea económico, ya sea una mano obra, digamos así. Y realmente es de gran bendición para muchas personas, que realmente necesitan, necesitan de un apoyo, necesitan de ese amor, de ese entusiasmo que nosotros llevamos. La experiencia que tuve en la prisión de Emboscada fue realmente increíble, donde pasamos comunión con los presos, con personas que están ahí, con personas que realmente tienen esa fe en Cristo, tienen esa alegría, tiene el entusiasmo, tiene esa valentía que nosotros también debemos conseguir. Así como ellos, como ellos adoraban, como ellos alababan, realmente fue muy emocionante. Te animo a que te sumes a Actívate, para que puedas llevar la palabra, que puedas llevar ese entusiasmo que nosotros tenemos los cristianos. Te animo a que vengas a Actívate, porque vas a aprender muchísimas cosas, vas a salir y vas a conocer personas para ganar almas para Cristo. Te estamos esperando porque te necesitamos. Te cuento, el Señor yo sé que va a levantar obreros donde sea, pero si sentís ese llamado a servir, acércate. ¡Agrívate de mujer!